¿Eso es tú? No Tío Le da en la cabeza Le ha subido un tío a mi casa Joder Que le da con la pistola nada más Para arriba Derecha, escalera ahí arriba Cuidado ahí Está esperando, eh La puerta, detrás Joder, ni lo ha pensado Sí, sí, pero ya estábamos dentro, macho